Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos Mujer de Oro, nueva telenovela con Aracel Arámbula para el 2024. Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido. Aracel Arámbula regresa a Telemundo, empresa donde protagonizó uno de sus más grandes éxitos, la patrona. Telemundo arrancará el 2024 con observaciones de un ambicioso proyecto titulado Mujer de Oro, la cual tendrá locaciones ambientadas en Colombia y su protagonista sería Aracel Arámbula. El reciente protagónico de Aracel Arámbula fue en 2022 con la nueva versión de la madrastra en Televisa. Ahora el 2024 la sorprende con su regreso a Telemundo con Mujer de Oro. Mujer de Oro es una idea original de José Ignacio Valenzuela, mejor conocido como El Chascas. Este thriller dramático sigue a Rebeca Arismendi, una viuda millonaria quien hereda una cadena de joyerías después de la misteriosa muerte de su esposo. Luego de enredarse rápidamente en una nueva relación con su entrenador personal, se sorprende al descubrir que el testamento de su esposo le deja parte de la compañía a su primera esposa y a Beatriz, la hija de Rebeca. Este escándalo desencadena una ola de pasiones secretas, traición, venganza, luchas de poder y eventualmente hasta la muerte. Otra de las actrices confirmadas en Mujer de Oro es Amparo Grisales. Espera Mujer de Oro en el 2024 solo por Telemundo. ¿Y a ti qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó el video y quieres seguir viendo más contenido en el canal, no olvides suscribirte, picarle a la campanita de las notificaciones y dejar tu like. Y recuerda que si quieres recibir un saludo, solo tienes que dejar un comentario pidiendo el saludo, compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video. Bye.